Bueno, seguimos con el track. En esta ocasión tenemos a Pablo Chico de Guzmán, que es CTO de Opteto. Y nos vas a hablar de Cloud Native Development. Hola, se me oye bien, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias por asistir a la charla. Voy a intentar ir rápido, que no nos pueda el hambre, que ya es un poco tarde. Y bueno, lo que vengo a hablaros es de una metodología que nosotros llamamos Cloud Native Development y que va a cubrir lo que es la parte de desarrollo hasta que el equipo de desarrollo mande una pull request. O sea, en este contexto vamos a hablar de desarrollo hasta la pull request, luego el resto de prácticas de DevOps, de integración continua, despliegue continuo y todo eso, seguirían haciéndose de la misma manera. Pero nos vamos a centrar en esa parte del desarrollo que yo creo que en la cultura DevOps está un poco olvidada. Y lo que vamos a intentar con esta metodología es precisamente eso, es intentar hacer algunas de las cosas que ya están bastante arraigadas en la cultura DevOps, pero aplicarlas antes en la cadena de desarrollo, aplicarlas desde el inicio, en cuanto empezamos a codificar. Una pequeña agenda de la charla. Bueno, primero me presentaré, que todavía no me he presentado. Hablaremos un poco qué es esto de Cloud Native, que es otro término que está ahora mucho de moda. También DevOps y todo esto, pero bueno, están en cierta medida relacionados. Y luego hablaremos de esto, de qué es esto de Cloud Native Development y explicaremos por qué realmente a día de hoy este tipo de metodologías no se están usando. Y veremos alternativas para poder empezar a usarlas. Bueno, me introduzco lo primero, ahí os dejo el Twitter por si me queréis contactar por Twitter o lo que sea. Yo llevo toda mi vida trabajando un poco en empresas de producto en el campo del Cloud y del DevOps. Primero trabajé en el Astipost, que era un PAS antes de los contenedores. Luego he estado cuatro años trabajando en Docker. Y ya os digo, toda mi carrera profesional está muy orientada en este campo, haciendo producto directamente. Luego también organizo el Meetup de Docker en Madrid, que somos ya casi 4.000 miembros, con la ayuda de Javier Provecho y Pablo Moncada, que creo que está por ahí. Y nada, si queréis uniros, es un evento que hacemos más o menos uno al mes y cubrimos un poco cosas relacionadas con DevOps, Kubernetes, Docker, todo esto, si os interesa. Ya os digo, nos solemos reunir una vez al mes. Y bueno, y ahora, como han dicho, estoy desde hoy fundador de Opteto.com, que somos una empresa que nos centramos en mejorar la productividad de los desarrollos a día de hoy sobre una plataforma de Kubernetes. Es decir, consumir Kubernetes de desarrollo y en ese entorno que el desarrollador sea lo más productivo posible. Entonces, bueno, vamos a pasar a la presentación y lo primero es hablar un poco de qué es esto de Cloud Native, que también se está poniendo ahora mucho de moda. Y lo mejor para responder esa pregunta es irnos a la fundación que ha salido, que es un poco la dueña de este concepto de Cloud Native, que es la Cloud Native Computing Foundation. Y que, bueno, es una fundación que agrega una serie de proyectos open source y que persigue unas buenas prácticas de desarrollo y de despliegue de aplicaciones. En realidad, el primer proyecto que entró es Kubernetes. Y un poco esto de la Cloud Native Computing Foundation también podríamos decir que es todo el entorno que hay alrededor de Kubernetes. Le han puesto un nombre más guay. Pero en el fondo es eso. Es todo el ecosistema que hay alrededor de Kubernetes. Hay muchos proyectos open source dentro de la fundación. Aquí he puesto algunos que yo considero muy importantes. El primero sería, por supuesto, Kubernetes. Luego tenemos ContainerD, que es el runtime de Docker, que también donó a la fundación. Pero luego tenemos un montón de cosas. Tenemos Helm, que es para empaquetar aplicaciones de Kubernetes. LinkerD, que es un service mesh. Open Tracing, para tener visibilidad de qué está pasando cuando una request va pasando entre distintos microservicios. Prometeus para métricas. Hay un montón. Entonces, un poco en este ecosistema, los principios que se venden de Cloud Native, pues entre otros, son estos que pongo aquí. Es que yo tenga disponible en tiempo de ejecución en producción recursos dinámicos. Es decir, que según yo necesite escalar la aplicación, pues va a ir creando más contenedores, más máquinas en el cloud, más máquinas virtuales, vaya escalando para arriba y para abajo. De tal manera que los recursos que estoy utilizando se ajusten precisamente a lo que yo necesito en cada momento en producción. Luego también, una de las cosas que se insiste mucho es que todo el tema de métricas y de logs esté centralizado. De tal manera que yo pueda hacer queries inteligentes que me digan qué ha pasado con una request a lo largo de varios microservicios y yo pueda conocer el estado de lo que está pasando en producción. Todo esto tiene que ser entornos totalmente replicables, que ahí es donde Docker y la definición de manifesto de Kubernetes declarativa tienen muchísima importancia porque Docker me va a permitir que yo el runtime de una aplicación, como va empaquetado con todas sus dependencias, pues voy a ser capaz de replicarlo en cualquier momento. Entonces, ahí entraría un poco todo el tema de Docker. Y luego, que sean entornos altamente automatizables. Todas estas herramientas que hemos visto, pues todas se exponen APIs y todas se pueden gestionar de una manera automática sin problema. Entonces, bueno, eso es un poco el Cloud Native, aplicaciones corriendo en ejecución, pero entonces volvemos al principio de la charla y pensamos en la parte de desarrollo. Lo primero que nos deberíamos de preguntar es si yo cuando desarrollo en local eso se parece a un entorno Cloud Native con las cosas que hemos estado hablando. Y la verdad que si lo pensamos es todo lo contrario. No tiene ni recursos dinámicos, no tiene logs centralizados y métricas centralizadas. En principio no es replicable, es una caja negra que el desarrollador puede haber instalado lo que quiera y estar ejecutando la aplicación como él quiera. Y no es automatizable. Es un ordenador que está ahí aislado, donde yo no puedo aplicar herramientas de automatización, ya sea para actualizar servicios o para controlar un poco el software que se está instalando en esa máquina. Entonces, realmente, esa manera de desarrollar va un poco en contra de toda esta filosofía. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Bueno, pues bueno, en parte es la resistencia al cambio, de que es lo que llevamos haciendo mucho tiempo, nos sentimos cómodos y bueno, pues lo que hemos oído hoy en varias charlas, esa resistencia a cambiar. Yo, como parte de esta charla, os quería un poco motivar a probar algunas de estas cosas que vamos a ver a continuación, porque yo creo que la experiencia es muy buena y que realmente es una nueva manera de trabajar que aporta muchísimas ventajas. Bueno, pues llegados ahí, vamos a hablar un poco de qué sería o qué entenderíamos por un entorno de desarrollo que sea cloud native. Lo primero que tendría que ser es un entorno que esté completamente en el cloud. En el momento en que yo tengo algo corriendo en mi ordenador en local, pues es una caja negra donde no hay ningún tipo de control. Igual que hemos apretado mucho por las prácticas de DevOps y de ir al cloud y todo esto, pues aplicar eso directamente desde desarrollo y mover todo mi stack. O sea, que en mi ordenador en local no se ejecuta ningún tipo de aplicación ni de proceso, todo se ejecuta en remoto, en el cloud. Y cuando digo cloud, en realidad, en esta charla me refiero indistintivamente a cloud y a Kubernetes porque al final es un poco el estándar ahora. Una vez que me llevo el desarrollo al cloud, hay un tema muy importante y es que me puedo tomar toda la parte de desarrollo con la misma seriedad que me tomo producción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo puedo montar entornos de desarrollo muy, muy, muy parecidos a lo que va a ser el entorno de producción. Nunca va a ser lo mismo porque para empezar a escala va a ser distinto y a lo mejor los tengo aislados en clúster distintos, pero en principio sí que puedo hacer muchísimo más trabajo de acercar ese entorno de desarrollo a un entorno productivo. Algunos ejemplos que aparecen aquí. Pues bueno, yo puedo montar un entorno de desarrollo, por ejemplo, con el mismo hardware que voy a utilizar en producción y eso, pues dependiendo de la aplicación, me va a ser más o menos importante pensar en aplicaciones de GPUs y todo esto. Pues el hecho de que yo, mi gente, mi equipo de desarrollo, esté directamente en desarrollo ya probando todo eso, pues me va a evitar muchos problemas de integración después. No solamente el hardware, sino toda la configuración de red. Yo puedo montar, por ejemplo, en Kubernetes una configuración de Istio en mi clúster de desarrollo que sea equivalente a la de producción y desde desarrollo estoy probando toda esa configuración que no me dé problemas. Pues si estoy haciendo autenticación y autorización, por ejemplo, a nivel de Istio, pues desde desarrollo voy a poder estar testeando ese escenario en Tuen. También pueden integrar desde desarrollo todo mi mecanismo de ingres. Un ejemplo muy típico aquí sería, pues yo qué sé, por ejemplo, configuración de WebSockets. Los desarrolladores en local configuran o prueban los WebSockets de una manera, pero cuando nos vamos a un entorno productivo y todo eso tiene que pasar por los balancers y toda la capa de ingres, pues hay veces que no funcionan igual. Entonces estamos adelantando la detección de todos esos problemas a la fase de desarrollo. Y como todo en la vida, cuanto antes se detecta un problema, menos costo asociado lleva. Lo mismo con los certificados. Yo directamente puedo estar trabajando en desarrollo con entornos, o sea, con el protocolo HTTPS instalado, porque lo he configurado, por ejemplo, en mi ingres, y estoy testeando desde desarrollo toda esa configuración. Luego, además, tengo mi entorno corriendo en el cloud, tengo mi entorno de desarrollo corriendo en Kubernetes. Ese entorno de desarrollo se tiene que desplegar con los manifestos de deployment o el objeto que sea de Kubernetes. Estoy integrando ya todos esos manifestos que voy a utilizar luego en despliegue desde desarrollo. Lo mismo para el runtime. Yo desde desarrollo estoy corriendo en un contenedor que en principio el equipo de operaciones puede tener control sobre qué se instala, qué no se instala ahí. Y desde desarrollo estoy probando ya toda esa cadena. Y bueno, pues al final todo esto, lo que se consigue es que la integración entre el entorno de desarrollo y entornos de staging, preproducción, producción, sea mucho más liviana en el sentido de que a veces hay menos sorpresas. Y eso tiene muchas consecuencias. La primera es, obviamente, menos trabajo de integración, QA, porque van a aparecer menos problemas, se pueden automatizar más cosas, pero sobre todo también genera confianza en lo que te llega desde desarrollo al equipo de operaciones. Porque una vez que todas las cosas empiezan a funcionar con menos problemas, pues quieras que no, eso genera también una cultura de confianza entre los equipos que es muy importante. Luego, además, una vez que estás en el cloud, hasta ahora he estado hablando un poco de todo el tema de la integración, cómo se reduce, pero es que aparecen nuevos escenarios en desarrollo que no son posibles si estás trabajando en local. Por ejemplo, mucha gente que en local no puede levantar su estado de desarrollo completo porque le consume muchos recursos o porque hace Machine Learning y en local el ordenador no le tira o que está haciendo, por ejemplo, hacks para que la gente pueda desarrollar en Windows y en Mac y en Linux. Pues todo eso te lo quitas porque al final todo el mundo está desarrollando de la misma manera en el cloud que tiene recursos disponibles dinámicos para que la gente trabaje ahí sin problema. tenemos desde desarrollo todo el sistema de métricas y de logs que está disponible en producción desde desarrollo. Es decir, si yo en desarrollo necesito ver qué está pasando con mi aplicación según se mueve una request entre distintos microservicios, pues yo voy a tener mi Elasticsearch donde puedo hacer queries inteligentes y ver exactamente qué ha ido pasando desde desarrollo. Y además me entreno con todas esas tecnologías desde desarrollo para que luego cuando llego a producción pues son herramientas que conozco y que son familiares para mí. Luego, como os he dicho antes, el hecho de que mi entorno esté accesible en el cloud me puede servir para muchas cosas. Primero, para usar herramientas de automatización. Por ejemplo, aquí pongo automatizar la actualización de los microservicios que yo estoy consumiendo en desarrollo. Yo, si todo eso lo tengo corriendo en el cloud, pues cada vez que haya un merchant master del servicio de autenticación que estoy consumiendo, pues en principio en CI podría actualizar esa dependencia y yo me despreocupo. Yo sé que mi entorno de desarrollo siempre está la última. Pero no solamente es accesible para herramientas de automatización, es también accesible para la gente de mi equipo. Entonces, yo, por ejemplo, en un momento dado mi entorno de desarrollo me peta la base de datos y yo en principio no tengo mucha idea de cómo funciona, pues le puedo decir al experto o al que sabe cómo arreglarlo que se conecte a mi entorno en el cloud, que me arregle la base de datos y yo sigo trabajando y me olvido de andar por el Slack mandando mensajitos y ejecuta este comando y mándame los logs y ahí echamos la tarde en el Slack. Y otro escenario, por ejemplo, es peer programming. Si yo tengo un entorno de desarrollo en el cloud, que luego veremos una demo con esto, y estoy haciendo cambios en el frontend, el ciclo un poco estándar, si yo mis cambios de frontend necesitan de backend, es que el desarrollador de backend haga su desarrollo primero, manda la pull request, pasa todo el proceso de revisión y al final cuando se emerge eso se actualiza en un entorno y entonces yo como frontend ya puedo empezar a hacer pruebas. Pero si yo tengo un entorno de desarrollo donde yo estoy tocando el frontend en el cloud y mi compañero está tocando el backend en el cloud, pues directamente podemos estar haciendo pruebas mucho más rápido cuando ya tenemos confianza de que las cosas funcionan y que se van a quedar así, pues ya cada uno sigue su ciclo de pull request, revisión y ya volveremos a testear más adelante. Pero puedo hacer esa integración mucho antes en el ciclo de desarrollo. Y bueno, otros escenarios pues sería que yo una vez que tengo un entorno mucho más real pues en principio podría tener moqueados ciertos servicios pero también tengo la posibilidad de acceder a esos servicios directamente porque están corriendo directamente en el cloud. Y bueno, el último ejemplo que ponía es porque muchas veces cuando haces integraciones con APIs externas esas APIs están solo configuradas para poder ser accedidas desde ciertos entornos. Muchas veces desde local yo no puedo acceder a esas APIs. Entonces, si muevo mi entorno de desarrollo al cloud pues también voy a poder acceder a esas APIs directamente desde desarrollo. Entonces, bueno, sí, esto es la panacea de todo el mundo a desarrollar en el cloud y por qué no lo estamos haciendo. Pues aparte de lo que estamos acostumbrados y la resistencia al cambio hay otra razón muy importante y es la sencillez del desarrollo. O sea, yo cuando estoy trabajando en local tengo mi editor hago el cambio que quiera recompilo mi aplicación y inmediatamente veo los cambios y no tengo que esperar ni a pipelines de integración continua ni nada de nada. Entonces, es un ciclo muy rápido muy sencillo que además tengo compilación incremental de mi lenguaje de programación muy eficiente puedo hacer hot reloads puedo usar debuggers o sea, es una experiencia que estamos acostumbrados a ello y que funciona muy bien. Sin embargo, si me voy al cloud en principio esto está un poco enfocado también a Kubernetes pero en principio si yo quiero mover un cambio al cloud pues voy a tener que generar una nueva imagen de Docker pusear esa imagen a un registro redesplegar esa imagen en Kubernetes y bueno, esto en el mejor de los casos me va a tomar 20-30 segundos si la aplicación es muy sencilla pero si estamos hablando de una aplicación más potente pues se puede ir a varios minutos y no tengo debuggers y no tengo hot reloads y obviamente la experiencia de desarrollo se va al traste y la productividad del desarrollo ahora baja muchísimo no solamente por el delay que introduce este proceso sino porque además yo en cuanto necesito ejecutar algo que tome varios minutos voy a cambiar el foco me voy a poner a ver en internet lo que sea o me voy a poner a leer cosas del lag y pierdo el foco y ya no son los tres minutos que tarde es que a lo mejor no vuelvo a mirarlo hasta los diez minutos y encima ya he perdido el foco y no me acuerdo ni de lo que hacía entonces esto es un problema importante que es vamos a ver cómo se puede solucionar vamos a ver cómo se podría hacer ese desarrollo en el cloud mucho más efectivo y manteniendo esa experiencia de desarrollo que tendríamos en local lo primero que quería comentaros es cómo sería ese setup de desarrollar en el cloud esto está orientado también a Kubernetes y bueno aquí hay distintas opciones pero un setup bastante que nosotros estamos viendo que tiene mucha aceptación es que cada desarrollador tenga un namespace dentro del clúster de desarrollo de Kubernetes entonces realmente este namespace es una réplica de lo que tú tendrías en local los servicios que tú necesitas en local para ejecutar pues es lo que cada desarrollador tendría en su namespace que en principio el namespace es como un clúster de Kubernetes virtual más pequeñito que bueno en principio no te aísla a nivel de red ni a muchos niveles pero bueno usando network policies post policies y todo este tipo de cosas si se puede llegar a conseguir que ese namespace sea un un entorno aislado y que no interfiera con los demás namespaces que haya en el mismo clúster entonces bueno este sería el setup ya os digo no es el único por ejemplo conocemos empresas que la práctica esta que solemos utilizar de que cuando mandamos una pull request levantamos un entorno de la aplicación para que se pueda hacer validación en tu end pues hay empresas que lo hacen un poco distinto nada más crear el branch crean ese entorno de ese entorno para la aplicación y ya a partir de ahí empiezan a desarrollar en ese entorno que sería un namespace para cada branch que estás desarrollando pero bueno ya os digo hay varias opciones pero un poco la idea es aislar el desarrollo a nivel de namespace ahora una vez que estás ahí ¿cómo trabajar de una manera rápida? pues os pongo aquí varias opciones hay más en Azure por ejemplo que luego hay una charla también tienen cosas parecidas yo os he puesto aquí sobre todo proyectos open source y gratuitos y simplemente muy rápido por encima tendríamos Scafol y Draft no sé si os suena pero son herramientas que automatizan todo el ciclo que hemos visto antes de construir la imagen subirla al registro redesplegarla taggearla con un tag distinto redesplegarla automatizan ese ciclo pero siguen haciendo ese ciclo entonces aunque yo no tenga que estar ahí tecleando comandos de Docker y de Kubernetes pero necesito esperar a que se ejecuten los comandos y entonces me mete un delay igual luego tendríamos pongo como ejemplo Eclipse todo lo que son los editores que están directamente en el browser en el cloud pues si yo tengo ya mi editor corriendo en el cloud cada vez que haga un cambio va a estar disponible ya en el cloud y no necesito todo este ciclo de reconstruir la imagen y desplegarla porque ya directamente el cambio está allí a mí me gusta mucho pero la realidad es que hasta día de hoy esto de cambiar de editor y cambiarse a un editor en el navegador no ha tenido mucho tirón pues un poco también por la resistencia al cambio pero vamos que es una propuesta en principio interesante luego tenemos Telepresence que también es un proyecto que está en la Cloud Native Computing Foundation que lo que hace Telepresence es que básicamente simula que tu ordenador está en la red de Kubernetes entonces como simula que estás en la red de Kubernetes tienes acceso a todos los servicios que estén corriendo en el clúster y de la misma manera servicios que estén corriendo en el clúster pueden acceder al componente que estás desarrollando funciona muy bien es un proyecto open source también no es 100% estar en el clúster o sea que siempre ahí pueden aparecer problemas a nivel de red o yo que sé pues el hardware por ejemplo te lo está consumiendo de local y no en remoto pero bueno es un enfoque muy interesante también y luego nosotros en la empresa pues tenemos un proyecto open source también que está en este espacio todas estas herramientas están en el mismo espacio es conseguir desarrollar en el cloud de una manera más eficiente y bueno os voy a hacer una demo de todo esto antes de hacer la demo simplemente explicar que la manera que esto funciona por detrás es muy sencillo luego tiene ahí un montón de lógica para que funcione bien pero al final la lógica que hay detrás de todo esto es que yo tengo mi editor en local para que el desarrollador siga con sus workflows de desarrollo normales y tengo mi entorno corriendo desarrollo en el cloud entonces lo que va a hacer en realidad esto simplemente es sincronizar cada vez que yo haga un cambio en local a mi container que está corriendo en remoto mi aplicación de tal manera que yo tengo una terminal al remoto y mi editor en local y tengo la experiencia de estar trabajando como si estuviera en local pero todo se está ejecutando en el cloud y llegados aquí vamos a hacer una demo muy rapidita a ver si todo va bien bueno para hacer la demo voy a utilizar una plataforma que se llama CouchoSpin que básicamente lo que hace es te genera un namespace en el cloud es gratuito te genera un namespace en el cloud y ese namespace está pensado para desarrollo entonces todo lo que hemos dicho antes de configurar network policies spot policies y todo este tipo de cosas para que el namespace realmente sea un entorno aislado que no interfiera a lo demás es justamente lo que están haciendo en este proyecto entonces yo cuando entro aquí y me descargo mi configuración de Kubernetes realmente esto me va a dar acceso a un namespace o sea que sería un poco mi namespace de desarrollo ¿vale? el fichero que se ha descargado es este de aquí Lucky Forest y voy a mover esto a vale he movido ahí el fichero de las credenciales de Kubernetes y si hago un grep del environment veremos que tengo configurado la variable de kubeconf para que use esas credenciales es decir todos los comandos que use de Kubernetes van a ir contra ese namespace y luego tengo una aplicación aquí muy sencillita que os enseño los manifest tiene un frontend ¿vale? tengo aquí el manifest del deployment lo expongo a través de un servicio con cluster IP luego tengo otro manifest de deployment para lo que sería el backend ¿vale? lo expone también con un servicio de tipo cluster IP y luego tendríamos mi manifest del ingres configurado con HTTPS y que me genera ese dominio para acceder a mi aplicación ¿vale? si yo voy a una terminal y despliego esto vale la aplicación estaba corriendo de antes por eso ponen change y todo esto pero bueno la aplicación está corriendo aquí y esto sería mi entorno de desarrollo yo como desarrollador Pablo tengo mi entorno mi dominio Pablo y dentro de ahí ya creo los domains que necesite para mi aplicación ahora si yo quiero desarrollar en mi entorno de desarrollo vamos a imaginar simplemente pues que queremos cambiar aquí el título de movies a Netflix por ejemplo que esto al final se parece mucho pues bueno me iría al directorio donde tengo el código de la aplicación y ya os digo para la demo la voy a hacer con Obteto pero en principio se podría hacer con cualquiera del tool que os he dicho antes la experiencia sería un poco distinta pero bueno más o menos se podría hacer lo que le decimos aquí en el fichero de Obteto básicamente es que quiero desarrollar en este deployment y le digo que me sincronice todos los cambios que yo haga en local que me los sincronice en esa carpeta dentro del contenedor remoto ¿vale? y aquí lo que le digo es que me cambie el comando de arranque para que me utilice hot reload de tal manera que el contenedor remoto cada vez que haya un cambio de código fuente me va a hacer hot reload de la aplicación luego ahí habría un montón de opciones que se podrían configurar pero para la demo con esos cambios o sea, esos campos se entiende entonces ¿cómo sería el flujo? pues yo me voy a mi carpeta donde tengo el frontend y le digo que me quiero poner en modo desarrollo en el remoto ¿vale? eso lo que está haciendo básicamente es meterme un sidecar en el contenedor remoto que el sidecar es el que se va a encargar de hacer la sincronización de los cambios de código que haga en local con mi editor al contenedor en remoto ¿vale? está ahí cargando eso está desplegando el el container de sincronización a ver debería de tardar poquito no sé por qué ha tardado será por la red pero bueno una vez que yo tengo esto activado realmente lo que me está haciendo es el link de que todos los cambios que haga en local me los va a sincronizar en el contenedor remoto ¿vale? entonces la experiencia que yo tendría desarrollando vamos a hacer aquí un ejemplo de cambio de código la experiencia que yo tendría desarrollando sería pues por ejemplo lo que os he dicho voy a cambiar la cabecera para que en lugar de movies aquí ponga Netflix si yo guardo aquí y me voy a mi endpoint directamente donde tengo mi entorno de desarrollo si yo aquí hago el refresh pues me pilla directamente el cambio que estoy haciendo entonces la experiencia de desarrollo es la misma que tendría en local con mi editor y con mi terminal pero estoy actualizando directamente un entorno en el cloud mucho más mucho más realista tenía otra parte de la demo que era con pay programming pero como vamos un poquillo justo de tiempo creo que me la voy a saltar pero que básicamente sería que yo como tengo mi entorno en el cloud este servicio tiene como os he dicho antes tiene dos componentes el frontend y el backend que corren en containers distintos pues yo podría hacer pay programming con una persona que se conectara al backend y que me estuviera haciendo cambios en caliente que yo desde el frontend lo puedo consumir aunque no aunque no tenga los cambios en local pero bueno me la voy a saltar porque como vamos un poco ya a pasos de tiempo nos ahorramos ahí cinco minutillos y nada lo último para concluir un poco todo lo que hemos visto pues eso que un poco aplicar toda esta cultura del DevOps aplicarla antes en la cadena de desarrollo software y empezar a aplicarla desde desde desarrollo todo eso que pasa hasta que se mande la pull request y la manera de hacer eso es controlar ese entorno ese entorno se está corriendo en un en un portátil no hay ningún control sobre que está pasando ahí entonces lo primero que necesitamos para poder aplicar DevOps desde esa fase es llevar el desarrollo al cloud y tener y tener control sobre cómo se está desarrollando y cómo desarrolla cada equipo y me permite estandarizar por ejemplo muchísimas prácticas de desarrollo entre distintos equipos de la empresa esa estandarización que antes Jordi la comentaba es súper importante porque al final yo puedo conseguir que controle cómo empieza a desarrollar cada persona en un equipo hasta el punto de que el tesoro de tenerlo del one click onboarding de que llega una persona a un equipo le da un botoncito y tiene un entorno de desarrollo totalmente operativo pues con esto empieza a ser posible al final en local pues se puede más o menos intentar pero siempre hay muchas cosas que ejecutar en local que no es tan sencillo entonces esa estandarización es muy importante y luego hemos visto un poco cómo poder hacer eso de una manera efectiva un poco lo que nosotros estamos viendo en la empresa es que cada desarrollador tenga su namespace aislado donde puede trabajar sin interferir al resto del equipo y la manera de desarrollar en ese namespace pues hemos visto varios tools pero al final es conseguir que yo pueda trabajar con mi editor de la misma manera sin necesidad de ejecutar comandos de docker ni de QVCP ni nada y de una manera automática que todo eso se esté actualizando en el cloud así que eso es todo muchas gracias aplausos aplausos aislado